para evangelizar. Hoy queremos en ti empezar, y ya nunca terminar, es la respuesta de un corazón, que has formado tú, que has unido tú. Bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Es un verdadero gusto estar con todos ustedes en este día. Le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más retomar estas pláticas que nos hablan acerca del matrimonio de la pareja. Le pedimos a Dios en este día que sea Él el que nos ayude para que lo que hemos de estar compartiendo, pues nos sirva tanto a ustedes que nos están siguiendo a través de internet, como a nosotros, verdad que también de alguna manera, pues necesitamos estar en esa apertura para estar recibiendo lo que Dios nos pide, lo que Dios quiere. Le pedimos en este día al Espíritu Santo que Él sea el que nos ayude con su sabiduría para que esto que hemos de compartir con todos ustedes, pues nos sirva para nuestros matrimonios. Le recordamos que somos sus servidores, Víctor y Esther Pérez, y estamos compartiendo con ustedes esta serie de temas acerca del matrimonio cristiano. Después de unas dos semanas de estar ausentes, pues Dios nos concede regresar nuevamente y continuar con esta temática que estamos revisando acerca de la Humanae Vitae, que es una encíclica escrita por Pablo VI, y que pues nos habla muy claramente y de una manera muy fuerte a nosotros los matrimonios. Hemos querido revisar esta enseñanza acerca de la Humanae Vitae, como mencionaba mi esposo hace un momento, precisamente porque pocas veces tenemos la oportunidad de hablar no solamente del matrimonio cristiano, sino más bien relacionándolo con la anticoncepción y la natalidad. Hemos visto realmente ya a través del caminar durante varias semanas temas muy importantes como la cruz como fondo, veíamos que el matrimonio muchas veces no está preparado para enfrentar la cruz, y que nosotros, sobre todo los cristianos, debemos estar preparados para esos momentos difíciles que Dios permite en nuestras vidas y que son oportunidades para crecer. Que muchos cuando se casan, pues se casan muy ilusionados, pensando que todo va a ser felicidad, pero en muchas ocasiones, a las primeras de cambio, cuando se presentan las dificultades, pues ocurren las separaciones, ¿verdad? Veíamos la influencia que tiene el mundo de hoy y la mentalidad divorcista que pues cada día va aumentando. ¿Por qué? Porque muchas de las parejas que se han unido en matrimonio aún con el sacramento, pues carecen del conocimiento de saber que pues también la cruz se va a presentar en nuestras vidas y que la cruz es específica para la vida matrimonial también. Hemos revisado también lo que es el amor conyugal, el amor humano, y hemos visto que el amor de la pareja es un amor muy especial. Es un amor total, un amor pleno, un amor fecundo, un amor que se expresa a través de todo nuestro cuerpo, de toda nuestra mente, incluso de todo nuestro espíritu, y que el ser humano participa en él, hombre y mujer, con su totalidad. Y que nada de nosotros en este amor conyugal cuando hay una pareja de casados queda oculto al otro o debe quedar oculto al otro. Hemos revisado también que la pareja cristiana está llamada a un propósito bien especial. Muchas veces tendemos a considerar que bueno, yo ya me casé, estoy unida a un hombre, el hombre está unido a una mujer, y pues al caminar por la vida, pues van a desarrollar una misión. Pero créanme, queridos hermanos, que cada uno tenemos un llamado bien especial, una misión bien especial, que el mismo Dios nos ha confiado. Y que muchas veces es tan grande que nosotros no lo alcanzamos a descubrir en esta vida. Pero todos fuimos hechos, fuimos creados por Dios con una misión. Vimos también cómo el matrimonio en el principio, pues no es lo que es ahora. Vimos que Dios diseñó al hombre una ayuda adecuada que pudiera compartir con él en todos los aspectos, precisamente para este proyecto al que él mismo nos ha llamado. Pero que a través del tiempo, las circunstancias, el pecado, todo lo que se ha ido introduciendo a las diversas ideologías, han ido deformando este plan de Dios. Pero vemos cómo nosotros tenemos que aprender a retomarlo y a valorarlo en toda su grandeza. Y empezamos a revisar lo que es también la paternidad responsable. Y veíamos que la paternidad responsable, pues no solamente decidir en el número de hijos, porque veíamos también que el hijo es un don de Dios, es un regalo que se nos presta temporalmente para que nosotros lo eduquemos, para que nosotros lo formemos, para que hagamos de él un verdadero hijo de Dios, que viva los valores, sobre todo los valores cristianos. Y hace dos semanas, también muy interesante, ¿verdad? Revisando esta encíclica del Papa Paulo VI, la humana evita o vida humana, empezamos a revisar cómo el Papa, pues en aquella inspiración que el mismo Espíritu Santo le dio, se anticipó a su tiempo y cómo predijo que muchas situaciones iban a venir si se introducían nuevas ideologías, el uso de diversos métodos que no son apropiados para el control de la natalidad. Y veíamos sobre todo el uso, por ejemplo, de los métodos artificiales de anticoncepción. Y veíamos cómo él, sobre todo en el número 17 de la encíclica, nos dice que el uso indiscriminado de estos métodos, pues abriría el camino a la infidelidad. Y hemos visto cómo este es un problema de nuestro tiempo. Sí, cuando en una pareja, en un matrimonio, se empieza a utilizar este tipo de métodos anticonceptivos, pues fácilmente viene a abrir las puertas para que alguno de los miembros piense que, bueno, si tiene una protección con estos mismos métodos, podría, fuera del matrimonio, tener otras relaciones de tipo sexual con otra pareja, con otra persona. Y al fin y al cabo, puesto que existía esa protección, no iba a pasar nada. Entonces, digamos que este tipo de prácticas de métodos anticonceptivos artificiales fácilmente le abre la puerta a muchas personas que no tienen bien establecida la conciencia en cuanto a lo que es la vida matrimonial, esa fidelidad que se tiene que guardar, que, pues una vez que se hizo la promesa, es guardarse para la persona con quien se comprometió y fuera de esa persona, pues no debería de existir nadie más. Entonces, vemos como este tipo de prácticas con los métodos de anticoncepción artificial fácilmente puede llevar a la persona a lo que es la infidelidad. Tener esas relaciones fuera del matrimonio, entonces, pues ahí es donde Paulo VI se adelantaba, ¿verdad? Y nos hacía ver esta situación. Sí, veíamos incluso que a través del tiempo está habiendo más divorcios, más separaciones y no lo relacionamos directamente con la anticoncepción, pero sí con la libertad ya de poder decidir en qué momento puedo yo controlar aquella función que mismo Dios nos regaló, que es el de poder engendrar hijos. No queremos nosotros en ningún momento decir que los anticonceptivos son malos, porque médicamente hablando pueden tener otras utilidades, esa parte de la anticoncepción y que incluso pueden ser utilizados para regulación de los ciclos menstruales en la mujer y que como efecto secundario puedan tener un efecto anticonceptivo. Sin embargo, queremos decir en cuanto a lo que se ha visto a través del tiempo, recordemos cómo en los 60, 70, aquella revolución sexual en la cual hasta se proclamaba el amor libre, pues muchas de estas cuestiones se empezaron a utilizar o se usaron de manera más libre y entonces permitió que ya como que la estabilidad de una pareja entre un hombre y una mujer dada por el sacramento del matrimonio ya no fuese necesario. ¿Por qué? Porque se practicaba mucho esto del amor libre, el amor sin compromiso, el amor que no crea ataduras, al fin y al cabo estamos protegidos. Sí, y entonces se pierde el verdadero sentido de lo que es esta parte tan importante del ser humano como lo es la sexualidad, donde pues volviendo un poquito al plan por parte de Dios en un principio, es que el hombre y la mujer pues son administradores de este don que Dios nos regala en cuanto a la sexualidad humana y que pues sobre todo va encaminada a que esto pues aumente lo que es el amor en la pareja, da la posibilidad o abre la posibilidad para que la pareja pueda procrear a sus hijos en cuanto a lo que es la fecundidad. O sea, es ver lo profundo que conlleva todo esto y no verlo de una manera superficial o relativa, donde solamente y de forma egoísta se busca obtener placer. Realmente pues esto viene a denigrar mucho la propia dignidad de la persona, del ser humano y por eso hemos de cuidarnos, ¿verdad? En cuanto a atender esta parte de lo que la encíclica nos habla. También vemos que otra de las profecías en cuanto a las que se adelantaba Pablo VI era en cuanto a la degradación moral, que es lo que ya hemos mencionado también de alguna manera de cómo se va perdiendo la conciencia de lo que en un principio Dios pretende, quiere para lo que es el matrimonio, para la sexualidad del ser humano. Entonces esto va llevándonos a otros caminos, a otros senderos que no son propiamente los queridos por Dios. El ser humano empieza a ver otras formas, otras maneras, otras prácticas de llevar a cabo la sexualidad. Esto se pone interesante y pues vamos a una pausa y regresamos enseguida con ustedes. Hola amigos, yo soy John Carver y quiero invitarte a que sigas escuchando Coño Mía Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Coño Mía Radio, contáctanos. 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos y desde el interior de la República, marca 01-800-788-7606. Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadcoinonía.com y www.tjcatolico.com. Quinto Congreso de Alabanza, Adoración y Sanación. La Alianza, signo de amor a Dios y a los hermanos. Te esperamos los días 13 y 14 de julio en el Instituto México a partir de las 9 de la mañana, donde además se llevará a cabo la reunión Región Noroeste de la Hermandad de Comunidades de Alianza. Habrá talleres para jóvenes y adolescentes de dones y carismas del Espíritu Santo, música, sanación e intercesión, predicación, dirección de asambleas y talleres para los más pequeños. Y desde San Luis Podosí disfrutaremos de un gran concierto con Aldo Blanco. Quinto Congreso de Alabanza, Adoración y Sanación. Pide informes al 622-8962. Asistirán comunidades de Mexicali, Tecate, Guerrero Negro, Ciudad Juárez, Los Ángeles, siendo Tijuana sede de este congreso. Aparta tus boletos ya. Quinto Congreso de Alabanza, Adoración y Sanación. La Alianza, Signo de Amor a Dios y a los Hermanos. Sé parte de nosotros. Sé amigo de Coinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Ester, pues les damos las gracias por estarnos acompañando durante esta serie de programas. Y queremos también mandar un saludo muy especial a Noé Rodríguez de Comunidad Familia Mambre, desde Guerrero Negro, me imagino que nos está viendo el hermano. Gracias Noé. Saludos a tu familia y a los hermanos por allá en la comunidad. Y pues esperemos en Dios que los temas que estamos compartiendo les ayuden también a ustedes por allá en la comunidad. Y pues sobre todo a tu matrimonio. Entonces hablábamos de que se vino a haber una pérdida en cuanto a la moral de la persona, del matrimonio. Y nos lleva todo esto a ir cayendo en otras formas que quizás no son nuevas, algunas nuevas, claro, porque también aquí vamos viendo como la misma tecnología va entrando y el hombre la va acoplando, la va adaptando a otro tipo de prácticas en lo sexual. Hoy podemos hablar de lo que se llama el ibersexo, donde a través de la computadora, a través de los medios de internet, cibersexo, donde de esta manera el hombre empieza ya a utilizar estos medios para expresar una forma también de su sexualidad, donde pues se utiliza para la pornografía, donde se abren las puertas para que muchas veces menores de edad a través de la computadora puedan tener contacto con otras personas que no conocen, pero que los pueden inducir a este tipo de prácticas. Entonces vemos como la misma plaga de la pornografía, verdad, que va apareciendo desde el siglo pasado, o bueno, quizás siempre ha existido, pero más fuertemente del siglo pasado, también es una manera donde vemos cómo se va decayendo moralmente en cuanto a lo que es la sexualidad del ser humano. Entonces todo esto va abriendo muchas puertas, la misma anticoncepción va abriendo la puerta hacia el aborto, llevando a la sexualidad desenfrenada y en su último escalón de oprobio, que sería precisamente el asesinato del fruto inocente del desorden de sus padres. Porque el hecho de que dos personas se unen sexualmente y engendran una vida, pues están ejerciendo el don de ser padres, quieran lo o no lo quieran. Entonces llegamos hasta ese punto, verdad, que puede ser lo más tremendo, lo más fuerte, en que pues era un embarazo que no se deseaba y que lo que pasa, pues fácilmente optan por el aborto y de esa manera vamos viendo cómo esta situación va decayendo, va llevando al hombre a una decadencia moral. Sí, yo creo que con el uso de los anticonceptivos y esto del amor libre que ocurrió durante las épocas que ya mencionaba, pues fue abriendo para el hombre como que la visión de querer experimentar nuevas cosas. Ya vimos cuando revisábamos lo que era el plan de Dios para el matrimonio, el plan original, verdad, porque este es el plan en el origen, era que hombre y mujer se complementaran, hombre y mujer fueran ayuda adecuada uno para el otro, pero también recordemos que nos mencionaba la enseñanza, verdad, que el acto sexual tiene finalidad. Y esa finalidad no puede ligarse y aunque son dos significados los que tiene, están íntimamente ligados uno al otro como si fueran uno solo. El significado unitivo y el significado procreativo. Si nosotros nos pusiéramos a revisar así puramente lo que significaría la anticoncepción, y esto lo digo porque a veces no lo comprendemos y nos cuesta trabajo, verdad, muchas veces hablamos de que el hombre está tan adelantado que mismo Dios le ha dado inteligencia para crear nuevas cosas y los anticonceptivos son algo que pudiera caber dentro de esto. Sin embargo, vemos que en la aplicación práctica, pues es influir directamente sobre la capacidad procreativa del acto conyugal. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en los casos indiscriminados en que no hay ninguna razón por la cual se tengan que utilizar estos métodos, pues lógicamente estamos desligando ambos significados, los del amor conyugal, y lo estamos dejando únicamente el puro placer, verdad, el de unión. Que no es malo, es bueno, pero estamos ya fraccionando el plano original de Dios. ¿Y qué pasa con el hombre? Con esa tendencia que tiene el pecado a la concupiscencia, pues que si a primer nivel experimenta que puede tener más libertad en lo que es su vida sexual, porque ya hay algo que, entre comillas, lo pueda proteger o puede evitar un embarazo, al ratito el hombre va a querer probar otras cosas. ¿Y qué estamos viendo en nuestros días? Ya solamente no hay parejas entre hombre y mujer, sino que ahora quiere haber parejas entre mujer y mujer y hombre y hombre. Ayer escuchábamos, más bien en la mañana escuchábamos, verdad, una noticia en la radio que decían que ayer se negó una unión matrimonial a dos personas del mismo sexo. No dijeron si hombre y mujer aquí en el estado de Baja California, precisamente porque no está contemplada este tipo de unión, ni hay el marco jurídico para que se lleve a cabo. Sin embargo, como lo vemos, pues ya se busca. Entonces, por eso es que el cristiano debe de estar formado en todo esto. Muchas veces cuestionamos, cuestionamos por qué la iglesia no permite el uso de estos métodos, por qué la iglesia ni siquiera permite la inseminación artificial cuando alguno de los miembros tiene algún problema que a lo mejor tiene solución si se insemina artificialmente. No lo comprendemos o por qué la iglesia se opone a que yo me opere, que me haga la salpingoclasia para no tener más bebés por diversas situaciones. No lo sabemos por qué, porque no nos hemos puesto a estudiar lo que el mismo Papa ha querido enseñarnos. Entonces, este tema a lo mejor suena un poquito diferente, verdad, a los temas matrimoniales típicos, pero es importante que sepamos el por qué y la misma encíclica no los va desglosando, el por qué de las consecuencias. Este documento, queridos hermanos, se escribió hace aproximadamente 45 años. Muchas a lo mejor de las cosas que vemos aquí todavía no existían, pero conforme vamos avanzando y vamos reconociendo y estudiando lo que dice la encíclica Vida Humana, nos damos cuenta que ya están sucediendo. Por eso eran preanuncios propios del Papa, verdad, que como veíamos, pues es inspirado por el Espíritu Santo y pues no se equivoca, él habla con esa infalibilidad que el mismo Dios le ha dado. Entonces vemos por qué es importante estar bien formados en estos aspectos y no solamente a veces enojarnos, molestarnos, no comprender o incluso hacer escondidas las cosas. Se dice que muchos católicos, verdad, utilizan los métodos anticonceptivos, pero muchas situaciones no son necesarios. ¿Por qué? Porque no damos oportunidad ni siquiera a nosotros a conocernos en nuestro propio cuerpo que tenemos también una manera de regular esta función sin alterar el plan original de Dios. Sí, otra de las causas que se han visto y están sucediendo es en cuanto a lo que la encíclica nos dice que se viene a tener lo que es la pérdida de la dignidad de la mujer. Y aquí es donde vemos cómo, pues, el hombre, si de por sí, a través de la historia humana, hemos visto cómo la mujer ha sido relegada a un segundo término, no se le ha respetado en su ser mujer, en la dignidad que también tiene la mujer como hija de Dios. viene esta práctica de la anticoncepción a que se pierda ese respeto por la mujer y ya no se viene a tener una preocupación en cuanto a lo que es su equilibrio físico y psicológico. vemos cómo la mayor parte de los métodos anticonceptivos que se han ido descubriendo y existen hasta hoy muchos de ellos son aplicativos solamente a la mujer y esto, pues, de alguna manera viene a incidir en el funcionamiento normal de su cuerpo. Entonces, pues, caemos en la misma situación de ver a la mujer solamente como un objeto de placer, como un objeto sexual. Y esto, pues, nos lleva, ¿verdad?, a considerarla solamente un instrumento, un instrumento de gozo egoísta y no se le está respetando muchas veces, pues, como debe de ser. Y aún más esto puede suceder dentro del matrimonio, cuando se está teniendo en práctica este tipo de métodos de anticoncepción artificial, pues, donde muchas veces caemos en ese error de ver a la mujer solamente como un objeto sexual y, pues, con el fin el hombre de complacerse a sí mismo. Vemos cómo estos métodos también llevan a que la mujer no va a estar disfrutando totalmente de lo que es este don, porque la anticoncepción artificial, la mayor parte de ellos, de alguna manera viene a influir y la sensación que tiene la mujer viene a ser mermada mucho por este tipo de métodos. Entonces, pues, ahí no es la misma situación que ella esté disfrutando como estaría disfrutando su esposo. Entonces, a veces esto también lleva a una incomprensión por parte de las parejas en el matrimonio, donde, pues, él quiere llevar a cabo la práctica sexual, pero muchas veces el apetito sexual por parte de la mujer, por esos métodos, puede llegar a decaer. Y, pues, suceden muchas situaciones, ¿verdad?, que se pueden, se ven de hecho, y, pues, son causa de una, de un alto índice en la consulta médica, pues, donde ellas se quejan de que están cuidándose, pero, pues, que no, no sienten el deseo de estar con su, con su pareja, con su esposo. Entonces, esto, pues, nos habla, ¿verdad?, de cómo se va perdiendo ese respeto, esa, se va perdiendo la, hay pérdida en cuanto a la dignidad de la mujer. Y esto es aplicado de muchas maneras. Incluso la misma mujer, en su afán de, de querer ser considerada al igual que el hombre, que no estamos en contra de ello, pero sí debemos entender que cada uno, como ser humano, tiene su propio papel, su propia función, su propia misión, este, y no puede llegar a ser totalmente igual al hombre. No estamos diciendo que sea menos, pero es que es diferente el ser de la mujer y el ser del hombre. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Para apoyar a Coinería Radio, tú puedes ser amigo Coinería, un pilar o una columna. Entréate como, llama al 622-8962 o visita nuestra página www.djcatolico.com Cena Conferencia en Café Católico La Parábola con Horacio Trujillo Cupo Limitado, 150 pesos por persona, 20 de junio, 8 pm Este es un evento Pro Radio Coinonia, apoya a tu estación arquidiocesana, aparta tu lugar al 622-8962 Este es un evento Pro Radio Coinonia, Cena Conferencia en Café Católico La Parábola ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Coinonia Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera Pídela, tenemos una para ti Marca al 622-8962 Costo por tablet, 125 dólares Tablet, Coinonia Incluye aplicaciones para ver nuestra programación Samy's Bakery apoyando a Coinonia Radio Por cada donación que hagas en Samy's Bakery de 10 dólares o más Para el sostenimiento de Coinonia Radio, te regalarán un pan y un café Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos Nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños Y entregarlo en Samy's Bakery Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 9214 Haz tu donación ya Samy's Bakery apoyando a Coinonia Radio Ya vienen los días de campaña de donación a favor de Coinonia Radio Prepárate 2 y 3 de julio Durante toda nuestra programación estaremos recibiendo tus donativos Estos ayudan al sostenimiento de nuestra estación Campaña a favor de Coinonia Radio 2 y 3 de julio Prepárate Coinonia Radio Levantando la voz para evangelizar Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor Caminando juntos hacia la santidad Y entonces estamos hablando acerca de las profecías que Pablo VI Pablo VI a través de la encíclica Humanavitae Nos hace ver que habrían de suceder y que en realidad Pues ya son un hecho, están sucediendo Yo quería comentar un poquito cuando decías de la pérdida de la dignidad de la mujer Un detalle que en forma práctica sucede dentro de la vida matrimonial Muchas veces sucede, decía aquí que el Papa Decía, podría también temerse que el hombre acabase por perder el respeto a la mujer Y ya no se preocupara de su equilibrio físico y psicológico Al punto de considerarla como un simple instrumento de gozo egoísta Y no como su respetada y amada compañera Decía esto el Papa, ¿verdad? Pero yo me quiero acordar, yo he escuchado en muchas de las ocasiones La queja de mujeres, generalmente pues a las mujeres se nos acercan las mujeres A lo mejor en el caso de mi esposo Se le acercarán los hombres Y así debe de ser, ¿verdad? Porque nos comprendemos mejor Las mujeres muchas veces cuando están Consumiendo algún método anticonceptivo Por necesidad, dicen ellas Pues muchas veces, como decías en su momento Pierden esa sensibilidad que se tiene en forma natural Según el ciclo menstrual de la mujer Que la lleva a su actividad sexual Entonces en muchas de las ocasiones Pues ya hemos visto incluso, ¿verdad? En otros programas Cómo es la sexualidad del hombre El hombre mantiene una sexualidad casi igual Durante todo el tiempo A diferencia de la mujer Que pasa por diferentes ciclos Cuando está consumiendo O está tomando anticonceptivos Lo que sucede con la mujer En muchas de las ocasiones Es que todo esto se altera Y de hecho se altera Pero sucede una cosa Que en muchas de las ocasiones El esposo llega y le dice a la mujer Bueno, entonces Si no vas a querer tener relaciones conmigo ¿Qué caso tiene que estés tomando tus pastillas? O que estés tomando determinado medicamento O que te estés inyectando Entonces, como dices tú También en el segmento anterior Esto puede llegar a ocasionar problemas Dentro de la vida de la pareja Y a esto se estaba anticipando el papá Son pequeños detalles, ¿verdad? Tal vez, como un ejemplo Pero que llegan a molestar Dentro de lo que es la vida matrimonial Porque existe esa incomprensión Ya lo mencionabas también La mayor parte de los métodos anticonceptivos Son aplicables a la mujer Y pocas al hombre El esfuerzo mayor le queda a la mujer Ella es la que va a sentir el malestar Ella es la que tal vez va a tener Los sangrados abundantes Y se aplica un dispositivo Ella es la que siempre va a estar Teniéndose que acordar De tomar su pastillita O de contar en el calendario Qué día se tiene que aplicar su inyección Esto cuando vemos los métodos De anticoncepción artificial ¿Verdad? Entonces, ella es la que se tiene Que estar esforzando Pero entonces, ahí no hay Participación del hombre Y esto también Trae consecuencias Sobre la vida de pareja Porque en muchas de las ocasiones La mujer se siente como que A mí me toca todo ¿Y qué le toca a él? Tengo el trabajo de la casa La educación de los hijos Él sale a trabajar Y regresa Dice, estoy cansado Y ya no quiero saber más ¿Y qué me toca a mí? A mí me toca todo Y si trabajo ya por fuera No un trabajo remunerado Pues mucho más Y aparte también Tener la responsabilidad De no salir embarazada De evitar un embarazo Entonces, todo esto ¿Qué crea? Una atmósfera de tensión Sobre todo en la mujer Entonces, a eso se refería El Papa Y esto fue Como les decía Hace 45 años aproximadamente Entonces, no es de ahorita No es lo que pensaríamos Acaba de suceder Y lo está hablando ahorita Porque lo vio Sino que él se estuvo Se anticipó Sí, y también mencionábamos Acerca del exagerado feminismo También esto ha conspirado Activamente Hacia la deshumanización De la mujer Nos citan a una profesora De la Universidad Católica De América Helen Álvarez En Washington Que ha sido portavoz De la Conferencia Episcopal De Estados Unidos Sobre cuestiones relativas A la vida humana Y ya ha dicho lo siguiente Durante el Congreso Vaticano Sobre mujer y varón La totalidad del humano Esto fue en febrero del 2008 Dice ella Que las mujeres Han contribuido A fomentar el consumismo Que las cosifica O cosifica Cosifica Señalando Como uno de los aspectos Más preocupantes De la actual situación El grado En el que las mujeres Individualmente Y a través de grupos organizados Han asumido Su propia cosificación Como artículos de consumo Las mujeres Se rebajan A sí mismas Persiguiendo La creencia De que esto Les llevará A la unión Con un hombre Y no solamente Esto Cumple plenamente La profecía Divina del Génesis Que nos dice En Génesis 3.16 Tu deseo Se dirigirá Hacia tu marido Y él te dominará Sino que Has sobrepasado Ampliamente Desde que la mujer Está hoy Esclavizada No por No por su esposo Sino por los Anónimos Consumidores De la lujuria Detrás de todo Esta situación Está una Mercadotecnia Tremenda Donde El interés Económico Está de por medio Y la misma mujer Se ha prestado O se presta Para que esto Siga adelante Vemos como Pues la mujer Muchas veces En su afán De considerarse Pues que Se le toma Atención Que si es bella Va a sacar Provecho De aquel De aquel físico Que tiene Muchas veces Todo eso Las va llevando A que En vez de Luchar por su dignidad Y como nos dice Aquí verdad Esa lucha De las mujeres Lo que hoy Se conoce Como feminismo Lucha feminista Pues es todo Lo contrario Más bien Se va perdiendo El verdadero Sentido Aspecto Por el cual La mujer Tendría que estar Luchando Y quizás No todas Caen en esta Misma situación Pero si Muchas veces Nos podemos Exagerar E irnos Hacia uno U otro sentido Entonces También esto Es algo muy importante Sin embargo Lo vemos en los medios Venimos en el carro Vemos la televisión Y que vemos No vemos imágenes Bueno A lo mejor Alguna que otra Imágenes De hombre Desnudo Para despertar La sensualidad De la mujer Pero son más frecuentes Las imágenes de mujer Anunciando Cosas que ni siquiera Tienen relación Con la sexualidad Ni al caso Ni al caso Verdad Ver una mujer Semidesnuda Anunciando Un producto A veces hasta Productos del hogar Entonces Ahí es donde Vemos que entonces La cultura Del tiempo De hoy Es la exaltación De los sentidos O sea El mismo hombre Se conoce a sí mismo Y sabe por dónde Llegarle Para exaltarlo Para vender Productos Como dices tú La mercadotecnia Todo esto que está Tan relacionado Y que nosotros Sin darnos cuenta Muchas veces Caemos en la trampa Porque nos ponen Algo atractivo A la vista Si Otra de las Profecías Que nos advertía El Papa Pablo VI Es en cuanto a Política Y demografía Nos dice El Santo Padre En la encíclica Que se llegaría A poner Un arma Muy peligrosa En las manos De las autoridades Públicas Despreocupadas De las exigencias Morales Desde que estas Palabras Fueron escritas Hasta nuestros días Las políticas De control De población Se han convertido En pan cotidiano Hay numerosos Países Del primer mundo Que condicionan Cualquier discusión Sobre ayuda Económica O técnica A la aceptación De sus políticas De control Demográfico A la exportación Masiva De anticonceptivos Y a la introducción Del mismo aborto De la esterilización En las legislaciones Locales Especialmente En los países En desarrollo Entonces Vemos que también Se habla de Reingeniería Social Es decir De la implantación Forzosa Esto es a través De las leyes De una cultura Anticristiana Especialmente En materia sexual Pruebas de esto Son las presiones Para que Para imponer La ideología De género La cultura gay O sea Pro homosexual Una educación sexual Que excluye A los padres La aceptación De una carta De la tierra Que reemplazaría Los diez mandamientos Etcétera Entonces Si nos damos cuenta Pues hay muchas Fuerzas Que se están moviendo A través de todo esto Y muchas veces La población En sí Nosotros mismos Si no nos estamos Poniendo al pendiente De todo esto Caemos fácilmente Y esto nos puede llevar Pues a perdernos E incluso a estar Participando activamente En este tipo de cuestiones Que a veces pensamos Que están bien ¿Y a qué se refiere Lo de esta carta De la tierra? La carta es un instrumento De la nueva ética Planetaria O nueva ética Universal De vida sostenible O sea La ética Que nosotros Como seres humanos En nuestro planeta Debemos de vivir Y procura imponer El relativismo moral Y al menos El igualitarismo Cuando no La indiferencia religiosa O sea Si nos fijamos Hay toda una estructura Y me recuerdo Haber escuchado Algunos maestros Que dicen ¿Verdad? Que en el mundo Se está moviendo El ir introduciendo Cada vez más Esta cultura gay ¿Y para qué? Para que Ya no haya más pobladores En nuestra tierra Precisamente en pro De este crecimiento demográfico Pero también es una tristeza ¿Verdad? Que al estar sustituyendo Tanto las leyes divinas Como lo que leías hace un momento Acerca de los diez mandamientos Vemos que hay países En los cuales Ya solamente existe Una población adulta Ya muy grande Ya vieja Casi senil ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya no está habiendo niños Y lugares donde ya el gobierno Está empezando a pagarle A las parejas Por tener más de dos hijos ¿Por qué? Porque su población Es una población adulta mayor Entonces Qué importante es ¿Verdad? Que nosotros detectemos Todo esto Y volver a retomar El plan del principio Estar conscientes De que nosotros Debemos de trabajar Para transformar Nuestra sociedad Entonces hermanos Pues indudablemente Pablo VI Tenía razón Muy pocos Son en nuestros días Los que se animarían A recordar Que esta doctrina De sentido común No solo ha sido defendida Por la iglesia católica Sino por infinidad De personas Muchas de ellas Ajenas al pensamiento Católico incluso Y algunas Incluso opuestas En otros temas Para muestra Pues vamos a mencionarles Algunos Como son Theodore Roosevelt Presidente de los Theodore Roosevelt Presidente de los Estados Unidos Y premio Nobel De la paz En 1906 Él escribió Lo siguiente El control De la natalidad Es el único Pecado que tiene Como pena La muerte De la nación La muerte De la raza Un pecado Para el cual No hay reparación Esto decía En aquel entonces El presidente Roosevelt Entonces Pues vemos esta verdad Y vamos a ver Algunos otros más Enseguida En lo que regresamos De la pausa Es la respuesta De un corazón Que has formado Tú Que has unido Tú Inmigrante De lugar en lugar De país en país Yo me fui La iglesia La iglesia Acepta los nuevos Retos Que le presentan La migración Humana Intensificando La solidaridad Y respeto Por la dignidad Del migrante Y sus derechos Fundamentales El padre José Lamberto López Rosas Nos ayuda A comprender Este proceso En tu programa Movilidad Humana Los martes A las 8 de la noche Por Coinonía Radio 1420 AM Y por www.tjcatolico.com Sueños en mi camino Recuerdos que me acompañan Quinto Congreso de Alabanza Adoración y Sanación La Alianza Signo de amor a Dios Y a los hermanos Te esperamos los días 13 y 14 de julio En el Instituto México A partir de las 9 de la mañana Donde además se llevará a cabo La reunión Región Noroeste De la Hermandad De Comunidades de Alianza Habrá talleres para jóvenes Y adolescentes De dones y carismas Del Espíritu Santo Música Sanación e intercesión Predicación Dirección de asambleas Y talleres para los más pequeños Y desde San Luis Podosi Disfrutaremos de un gran concierto Con Aldo Blanco Quinto Congreso de Alabanza Adoración y Sanación Pide informes al 622-8962 Asistirán comunidades de Mexicali Tecate Guerrero Negro Ciudad Juárez Los Ángeles Siendo Tijuana Sede de este congreso Aparta tus boletos ya Quinto Congreso de Alabanza Adoración y Sanación La Alianza Signo de Amor a Dios Y a los Hermanos Coinonía Radio Contáctanos 622-8962 en Tijuana 866-228-4305 Sin costo desde Estados Unidos Y desde el interior de la República Marca 01800-788-7606 Puedes también consultar nuestras páginas www.comunidadcononía.com Y www.tjcatolico.com Estamos de regreso en este su programa Alianza de Amor Caminando Juntos Hacia la Santidad Y nos ha dado mucho gusto que hayan continuado aquí con nosotros escuchando este tema Que es un tema serio creo verdad que realmente nos pone a reflexionar acerca de lo que representa incluso la vida humana Porque desde ese principio nosotros debemos de valorar el gran don que Dios nos ha regalado Al tener el don de la vida Y yo quisiera pues invitar a nuestros radioescuchas A los que nos ven por el internet Que de veras se comuniquen con nosotros con su comentario A lo mejor están o no están de acuerdo con nosotros Pero es importante poder compartir y retroalimentarnos Para compartir de veras lo que nosotros a lo mejor hemos pasado en nuestra vida conyugal Y que a lo mejor nos ha hecho comprender que ya hasta incluso hemos vivido esta doctrina aún sin saberla O que a lo mejor a mí me ayuda a reflexionar lo que estoy haciendo mal La verdad es una tristeza que por ignorancia ahora veamos madres que a veces viven en la desesperación En la angustia, en enfermedades incluso de tipo psicológico o mental Porque se practicaron un aborto porque no sabían pues todo esto que el Señor quiere al regalarnos un hijo Entonces es importante que nosotros estemos bien enterados y bien informados Y continuando viendo las opiniones Ya leí a mi esposa hace un momento la opinión de Theodore Roosevelt Que en su tiempo dijo que el control de la natalidad es el único pecado que tiene como pena La muerte de la nación Imaginémonos queridos hermanos si la mayoría practicáramos ya sea la anticoncepción O incluso el aborto porque la anticoncepción es lo único Hay quienes ya ciegan la vida o toman la decisión de quitar la vida a un ser humano que está en formación Entonces dice ahí representaría lo que es la muerte de una nación La muerte de una raza Un pecado para el cual no hay reparación Ser humano perdido, ser humano aniquilado, ser humano muerto, asesinado Es un ser humano que no sabemos que iba a llegar a ser en el cual Dios tenía un proyecto Pero que nosotros por intervenir No sé cómo llamarlo Arbitrariamente Sintiéndonos dueños de la vida de ese ser humano Se la quitamos Y Dios tenía un proyecto para esa creación de sus manos Y nosotros indiscriminadamente le quitamos la vida ¿Y qué pasa? Una, no se cumple en aquella personita, en aquel ser humano El proyecto que Dios tenía para él o para ella Pero también nosotros luego sufrimos las consecuencias A menos que fuéramos muy despiadados O muy seres humanos sin conciencia Qué importante es, ¿verdad? Que estamos conscientes de todo eso Decía también Sigmund Freud Sigmund Freud que era enemigo de toda religión Por considerarla una neurosis obsesiva Él señaló en su conferencia Titulada La vida sexual de los seres humanos Que el abandono de la función de la reproducción Es la característica común de todas las perversiones Actualmente describimos una actividad sexual como perversa Si ésta ha renunciado al propósito de reproducir Y si persigue la obtención de placer Como un fin independiente de éste Así pues, como se verá La brecha y punto de inflexión en el desarrollo de la vida sexual Yace en que ésta se subordine al propósito de la reproducción Todo lo que ocurra con anterioridad a este viraje de los eventos E igualmente todo lo que no lo considere Y que apunta exclusivamente a la obtención de placer Recibe el nombre poco halagüeño De perverso y como tal es proscrito Y es un Sigmund Freud que en muchas ocasiones habló De que la religión nos oprime porque no nos permite hacer muchas cosas Sin embargo él vio que el significado De lo que es la sexualidad conyugal El fin reproductivo y el fin unitivo No debían de desligarse Y que todo aquello que se separa de esto es perverso Y está por lo tanto prohibido También tenemos el caso de este otro personaje Madhama Gandhi A pesar de haber sido enérgicamente presionado por Margaret Sanger La fundadora de paternidad planificada Resumió las consecuencias perjudiciales de la anticoncepción artificial Diciendo lo siguiente Los métodos artificiales de anticoncepción Son como la coronación del vicio Hacen a los hombres y mujeres imprudentes La naturaleza es despiadada Y tendrá su gran venganza por cada violación Que se le infrinja a sus leyes Los resultados morales pueden ser solamente producidos Por la restricción moral Todas las demás restricciones Hacen fracasar los mismos propósitos Para los cuales fueron planeadas Si los métodos artificiales se convierten en el orden del día El resultado no será otro más que la degradación moral Una sociedad que ya se ha debilitado a través de una variedad de causas Estará aún más debilitada A causa de la adopción de métodos de control de nacimientos artificiales En este estado de cosas El hombre ha degradado bastante a la mujer A causa de su lujuria Y los métodos artificiales Sin importar la buena intención de sus defensores La degradarán aún más Esto es lo que dice Gandhi Acerca de la planificación familiar Con estos métodos artificiales Si nos damos cuenta Son personajes muy importantes A través de la historia de la humanidad Y aunque nos decían Que algunos de ellos estuvieran en contra De la iglesia O de algunos temas de la iglesia Su pensamiento Viene a A respaldar Que el uso de estos métodos Pues definitivamente Está fuera de un orden Y pues nosotros como cristianos Lo vemos Fuera de un orden querido Por el mismo Dios Entonces Pues hermanos Necesitamos Si retomar todo esto En cuanto a lo que es Nuestra vida matrimonial Y ponernos a pensar A donde nos vamos Nos va a llevar todo esto Ahorita estamos presentando Pues todas estas bases Verdad En cuanto a lo que Es la Pues el querer de Dios Para Para lo que sería La sexualidad del ser humano Como vivirlo dentro del matrimonio Como debe de vivir El cristiano Su sexualidad En su vida Entonces Pues vamos No nos vamos a quedar así Nada más con que todo es malo Sino que vamos a llegar A un punto Donde pues también Vamos a descubrir Lo bueno Verdad Que es Dios con nosotros Y lo que tenemos A nuestras manos A nuestro alcance Para realmente estar de acuerdo Al orden de Dios Si Y por eso Queridos hermanos En muchas de las ocasiones A nosotros los cristianos Los católicos Se nos invita A estar formado En muchas áreas A leer los documentos De la iglesia Tan importante Muchas veces Pensamos Si lo leo No le voy a entender Porque tal vez tengan Un lenguaje difícil Es bien importante Que nos pongamos de acuerdo Tal vez unos con otros Verdad Para estudiarlos juntos Sobre todo como matrimonio Y poder estar enterados De todas estas normas Que como decía Mahatma Grandi Verdad En este caso La restricción De los métodos anticonceptivos Es para algo bueno Me gustó ahí como lo dijo Verdad Entonces Es bien importante Que lo tomemos muy en cuenta Y me gustaría leerles Lo que El comentario que se hizo De la humana Evitae El 26 de septiembre Del 2008 En ocasión Del 40 aniversario De la encíclica Estuvo hablando De la encíclica En los diferentes Periodos Por los que fue pasando Al principio Habló de los 30 años Y luego de los 40 Dice Al cumplirse los 30 años De la humana Evitae Decía el cardenal Alfonso López Trujillo Presidente del Consejo Pontificio Para la familia Hace ya 3 décadas Que el santo padre Pablo VI Hizo pública Esta encíclica Que con sobrada razón Es hoy cada vez Más reconocida Como profética Así lo hizo El sínodo De la familia En 1980 Así lo testimonian Episcopados Movimientos apostólicos Y estudiosos En diferentes partes Del mundo Esto A los 30 años De la humana Evitae Del santo padre Pablo VI Y al cumplirse El 40 aniversario Los obispos canadienses Han publicado Un mensaje Por donde 3 veces Se hace referencia Al carácter profético Del documento De Pablo VI Entonces vemos Que pues El señor no se equivoca Ahora cuando nos va A cada uno de nosotros Dando esa inspiración Y en especial al papa Pero no por eso También a nosotros A través de esta serie De reflexiones A través de nuestra formación Que recibimos tal vez Tal vez en el grupo Al que asistamos En la comunidad En la que estemos compartiendo El mismo señor Va dando oportunidad De que nosotros Nos vayamos formando Y nos va hablando Directamente al corazón A través de su Espíritu Santo Entonces vamos a pedirle A Dios en este día Que nos ayude A través de su Espíritu Precisamente Para que haya Claridad en nuestra mente Y apertura en nuestro corazón En cuanto a poder Profundizar en estas enseñanzas Y le damos gracias A Dios a la vez Porque pues En su infinita bondad Nos permite Todo esta El acceder A este conocimiento